¡Eres un ser despreciable! ¿Cómo te atreviste a mentir de esa manera? Apure vengarte a Esteban y lo estoy haciendo. Esteban pagará muy caro su rechazo. ¿Y me explico cómo puede caber tanta perversión en tu alma? Atentar contra tu propia sangre. Ni las bestias atacan con tanta hazaña. Tus insultos salen sobrando, María. Los he vencido. No crees que tú y Esteban estén separados. No puedo negar que ha sido un rival fuerte para mí. ¡Pero te vencí porque estoy mucho más fuerte que tú! No, no, Alba. Esta batalla aún no termina. Y te voy a asegurar una cosa. ¡La justicia va a ganar! ¡Ve la risa locursi e ingenua que eres! ¿Todavía no te has dado cuenta quién soy? ¡Vellas fantasmas donde no lo sabía! Acosaste a todos de haberte robado las páginas del diario de Patricia. ¿Y quieres saber quién fue? ¡Fui yo! ¡Fui yo quien se les hizo llegar, Leonel! Solo que tu maldad no hizo el daño que esperabas. ¡Leonel sufrió al saber la verdad! Pero sigo creyendo en mí, en mi inocencia. Pero no dudo que tú seas la asesina de Patricia. Tal vez. Yo soy capaz de eso y de muchas cosas más. ¿Por qué no? Esteban está siendo juzgado por un crimen que no cometió. ¡Gracias a que yo lo hundí! ¡Y después, Esteban! ¡Seguirán tus hijos! ¡Para todos mis hijos no te metas! ¡Porque te juro que si te atreves a tocarlos, entonces sí de verdad me voy a convertir en una asesina! ¡Para todos mis hijos! ¡Porque te atreves a tocarlos!